Hola a todos y bienvenidos a Orientador Móvil y en este video hablaremos de las diferencias que hay entre las pantallas LCD, AMOLED, Retina, entre otras y bueno, tocamos este tema para estos tiempos en donde más de uno adquiere su smartphone y que mejor teniendo en cuenta esos aspectos para saber que tipo de pantalla escoger para tu dispositivo móvil. Comencemos Siempre que vamos a elegir un nuevo smartphone o tablet debemos tener en cuenta varios aspectores como lo es el procesador que tiene, si la batería tiene buena capacidad, si la memoria RAM es suficiente o uno de los componentes que más tiempo pasaremos mirando mientras usamos nuestro móvil y es la pantalla Creemos que la pantalla es el principal canal para lograr una experiencia de uso satisfactorio, su calidad, la definición, los colores o el contraste. Por mucha potencia que tenga el procesador pero si la pantalla no es la adecuada, desmejora toda la experiencia de uso ya que no apreciaremos calidad en nada de lo que veamos Debemos tener en cuenta que no todas las pantallas utilizan la misma tecnología para mostrar las imágenes y actualmente encontramos dispositivos con pantallas de tipo IPS, AMOLED, Super AMOLED Retina, entre otras, aunque vemos muchas siglas podemos decir que son muchos tipos de pantalla pero en realidad existen dos, que son las LCD y OLED, pero antes de entrar a fondo debemos distinguir la diferencia entre resolución y densidad La resolución es el número de píxeles que se muestra en la pantalla esta medida viene determinada por el ancho y por el alto de los píxeles de ella surge la relación de aspecto y la densidad de píxeles por pulgada PPI en sus siglas inglesas La densidad es la medida que relaciona el tamaño de la pantalla con el número de píxeles en dirección horizontal y dirección vertical a través de ella conoceremos mejor la calidad de la pantalla Como lo mencionábamos hay dos tipos de pantallas que son las LCD y OLED El resto de siglas que aparecen o que ustedes pueden ver asociadas a las pantallas hacen referencia a los materiales o al tipo de construcción de cada uno de estos tipos de pantalla Comencemos con el panel LCD que es el Liquid Crystal Display que es el tipo de pantalla más común entre los dispositivos móviles aunque puedes encontrarlo en múltiples variantes de fabricación Una de ellas son los paneles LCD TFT Thin-Field Transistor Transistor de película fina Son las más utilizadas en los smartphones por mucho tiempo ya que fabricarlos tenía un costo bastante bajo pero necesita un elevado consumo de energía por lo que debido a las evoluciones de estas han quedado en un segundo plano por los últimos años Otro variante son los paneles Super LCD Con ellos se han conseguido eliminar el aire que existe entre el cristal externo y el resto de capas que forman la pantalla Con esto se reduce el consumo energético con respecto a los paneles LCD TFT y se mejora la visibilidad de la pantalla Una variante más en la categoría LCD son los paneles LCD IPS y Retina Los primeros ofrecen un gran equilibrio al mostrar imágenes nítidas y con colores consistentes desde unos ángulos de visión muy amplios Dentro de los paneles IPS LCD se destacan los Retina El concepto de la famosa pantalla Retina fue desarrollado por IBM en 1998 pero algo de historia aquí El término en sí no se basa en ninguna característica en particular sino simplemente a una densidad de puntos por encima de 300 pixeles por pulgada donde el ojo humano empieza a no poder distinguir bien los pixeles a una cierta distancia Apple retomó este concepto y renombró sus pantallas siendo más un concepto creado con un fin publicitario En Apple dentro de lo que serían smartphones el iPhone 7, el iPhone 7 Plus, el iPhone 8 y el iPhone 8 Plus tienen pantallas Retina El primer smartphone de Apple en tener pantalla con tecnología OLED es el iPhone X o X Así que vamos a ver la diferencia entre lo que son tecnología OLED, AMOLED y Super AMOLED Los paneles OLED, Organic Light and Mirroring Direction o sea, diodo orgánico emisor de luz Estos paneles están formados por un polímero orgánico que se ilumina al cargarse de electricidad siendo mucho más eficiente, delgado y brillante que los paneles LCD El tipo de panel OLED más habitual en las pantallas de los móviles es el AMOLED que significa Active Matrix Organic Light and Mirroring Direction o sea, diodo emisor de luz orgánico de matriz activa o alguna de sus evoluciones como lo son el AMOLED Plus o el Super AMOLED Los AMOLED son capaces de mostrar mayor claridad, contraste y nivel de brillo Tanto es así que incluso pueden llegar a sobresaturar los colores Samsung es la marca que más ha invertido en este tipo de paneles Gracias a ella se mejora la relación de contraste y se obtienen imágenes más brillantes e intensas incluso a pleno sol ayudando a ampliar la vida útil de la pantalla y reduciendo el consumo A su vez, pues, valga la redundancia, reduce el grosor de los paneles ya que en su fabricación se elimina una de las capas integrando la función táctil en la misma capa de la pantalla Otra variante de los paneles OLED son los P-OLED o OLED plásticos que permiten crear pantallas flexibles como las utilizadas en los modelos LG Flex 2 o en los Galaxy S6H o S7H Algo muy importante, los datos técnicos tienen que ver Si comparamos una pantalla con resolución Mi 920x1080 Esto ofrece más nitidez que una de resolución 1280x720 Así que cuando vayan a comprar, no se vayan a dejar engañar Revisen la calidad en la visualización del color, el contraste, el brillo Y por supuesto, ver que sea una pantalla en resolución HD para poder que tengas una mejor integración al momento de ver tus imágenes o videos Bien amigos, las cartas están sobre la mesa Esperamos que comprenda la diferencia de los diferentes tipos de pantalla para cuando adquiera su smartphone tengan algo de calidad para ver mejor las imágenes y por supuesto, los videos Ya ustedes deciden qué tipo de pantalla escoger Porque de acuerdo a eso, pues así mismo debemos enviarnos o mandarnos la manito al bolsillo Esperamos que les haya gustado Les sea de bastante utilidad por supuesto Mi nombre es Julián y os estaremos viendo en un próximo video Chau 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 Chau